Es donde vivimos con gran algarabía a los jóvenes, ya los no tan jóvenes porque la verdad el deporte genera eso, empatía, disciplina, salud por supuesto, pero lo que queremos es que haya esa convivencia entre las familias, va a haber este esfuerzo que está haciendo el municipio sin precedentes en 20 espacios públicos, donde el fútbol, el básquetbol, el voleibol, el cachibol van a ser la delicia de los deportistas que van a competir, van a divertirse, vamos a estar presentes todos los convivencias en un evento que queremos eso, la convivencia. Más de 200 equipos van a participar, medio millón de premios se van a repartir y en el cual, bueno, lo que queremos también es focalizar mucho el apoyo a aquellos talentos que vamos a detectar y que vamos a, seguramente van a nacer hombres, niñas y niños, jóvenes, jovencitas, que vamos a apoyar a través de becas del deporte cuando veamos algún talento de desarrollar. El deporte, el apoyo al deporte sin precedentes, el tema de la beca también va a ser una gran labor. Se están desperdiciando ahorita 20 mil litros diarios de agua, 20 mil litros diarios de agua y eso implica que tengamos que cambiar todo el vaso de la beca, remodelarla, tener baños que lo utilizan mucha, mucha gente. Va a ser incluyente esta beca, vamos a poner un elevador porque van muchas personas con discapacitaciones, discapacitadas a nadar y bueno, vamos a poner todas las condiciones para que ellos hagan ese deporte que es tan importante para su rehabilitación y también para su estilo de vida. ¿Cuánto va a ver estos torneos acá? Pues también a finales de mayo. ¿El objetivo es que mucha gente va a deporte? El objetivo es el deporte, además de la aclaración, la reclamación turística que vamos a tener en las plazas, en las áreas verdes. Para eso no se están funcionando, no nada más para que sean bonitas, sino para que el cliente va a estar, va a haber actividades artísticas, va a haber gente que esté constantemente apoyando a los ciudadanos en el deporte, en la salud, principalmente en la reflexión, y bueno, esto viene a mover Durango hacia una cultura delante. La estrategia de seguridad.